Deja Chido 2021 Desde el Deja Studio Record No soy lo que esperaba, mala hueá Si te resulta bien, si no váyase con la marea Que tengo un par de ideas escritas, es hora de que se las leas Y sabes como me pongo porque chucha me huevea Tengo la caga en mi mente, me escapa a veces Mis pupilas mienten, hacen vergüeas que no parecen Estaba por todas aquellas farsantes Que llegaron siendo únicas y son más peores que las de antes No tengo antecedentes, trabajo día a día en desempeñarme como lo que soy Con la frente en alto y pa' adelante El sufrimiento de uno es la victoria de una mente ajena Pero que pena, soy un guerrero rompiendo cadenas Si te haces llamar mi amigo, nunca juegues con fuego No te quemarás, pero si tiras tal cual como llego No me fío de nadie, nunca nadie creyó en mí Solo la family, que a pesar de todo siempre ha estado ahí Apoyándome, aconsejándome, compartiendo, riendo También volándose, agradecido de ellos, de nadie más que ellos Con ellos siempre se han pasado los momentos más bellos A mi viejita que está en el cielo, espero que estés bien Me emborracho y veo tu reflejo, espero que el cielo no quede tan lejos Para que me esperes cuando ya esté más viejo Baja hoy por favor a darme algunos consejos Esta hueá me llena de tristeza, no hay receta que supere una cerveza De las callejeadas con rapeada en plena oscuridad Borracho y drogo soy, borracho y drogo amaneceré Sin nada pa' la caña que pueda reponerme Me pongo a pensar en todo lo que he hecho Mil cosas malas como dos buenas, así mal no recuerdo Besao' culiao' de por vida, prefiero serte honesto Que la mentira siempre termina en el segundo puesto Y por supuesto que una mentira piadosa sale en el momento más inoportuno como este Detente y piensa en tu futuro aunque te cueste Habla claro, serás otro hueón más que este hueón insano Deteste, hace las cosas bien aunque te arrepientas en el camino Hay más que un atajo, solo depende de ti salir vivo Afila tus colmillos, convierte tu miedo en hambre de querer salir pa'lante Mira los ojos a quienes llamas amigos A mi me fallaron varios, uno que otro salva Esta quien se queda curao' hablando de la vida Sentao' a mi lado mientras las chelas nos faltan Eso solo es de verdad, los otros son puro chanta Como un colemono con fanta Razones para escribir, hay varias Una de ellas es desahogarme, decir lo que pienso En una base que yo mismo compuse Y se me engaño para estas palabras Quizás para ti sea mierda y a otra gente le va a gustarle Lo que este personaje habla No pierdas la esperanza de que sí se puede Que sea pesado no quiere decir que no pueda apoyarte No le des la espalda a quien te ayuda Las dotaciones solo aparte Sé feliz con lo que tiene, nada ajeno debe ser brillarte Black party tiene emoción Pero la cola está en inglés La cola está en inglés No llores conmigo, oye su respuesta Para llamarlo en medio de otra cerveza Cerveza No llores conmigo, oye su respuesta